Arriba las velas, derecho el timón, horizonte la mar Nuestro destino, la gloria, mi amor, y tu cama volván Somos ladrones de corazones, por oficios a crear Toda ciudad y el puerto que hay en tu mirar Ábrete a mí, llame si quieres dormir Y no un planar de pasión en el mar que hay en ti Vente con nosotros y no mires atrás, estamos juntos hasta el fin Somos lo que hacemos, no te das perdón, que el viento sobe a tu favor Llevamos parches en el corazón, puñaladas por vivir Nuestros cañones son una canción para ti Ábrete mi amor, y dame lo mejor de ti Vente con nosotros y no mires atrás, estamos juntos hasta el fin Somos lo que hacemos, no pides perdón, que el viento sobe a tu favor Somos de la piel del diablo, y un esqueleto fue mi amor Que te sean propicios la suerte y el amor, que el viento sobe a tu favor Amos lo que hacemos, no pides perdón, que el viento sobe a cu Cola Música Una calavera y una maldición en la taberna del Toblón La muerte te da un beso si no te crees capaz de beber y de luchar Vente con nosotros y no mires atrás, estamos juntos hasta el fin Somos lo que hacemos, no pidas perdón, que el viento sopla a tu favor Somos de la piel del diablo y un esqueleto fue mi amor Que te sea un propicio la suerte y el amor, que el viento sopla a tu favor Música 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 Música